gente no, 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 dale para atrás para el otro lado no, no, no dale para acá para acá, para adelante espérate, espérate, despacio espérame para atrás, para atrás, para atrás para atrás ahora sí ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, viene, ahí viene, 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 viene Espérate, espérate Por acá Pequecito, dale Aquí, mira Ya, guapito Ya Ya te lo echaste ¿Puedo echar agua ahí o qué? ¿Eh?